Hola, mi nombre es Jesús de Jesús Calzado, tengo 23 años de edad, soy de Cotuí y estudio en el electromecánica y inversión eléctrica en la base. Formé parte del primer grupo de pasantes de Barring en el año 2024, donde pude colaborar en el Departamento de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. Y hoy vengo a contarles lo que fue mi experiencia como pasante en Barring Puebla. Mis primeras semanas como pasante fueron de inducción, donde se me capacitó sobre las políticas de seguridad, el modo de operación de la mina y se me enseñaron pautas sobre cómo adaptarme al equipo de trabajo. Luego fue asignado a mi área, donde se me presentaron desafíos reales, donde pude aplicar mis conocimientos tanto teóricos como técnicos, desarrollando habilidades de organización, trabajo en equipo y adaptabilidad. En el Departamento de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación se fomenta una estrella colaboración en las tareas y apoyo mutuo, lo cual es crucial para el correcto funcionamiento de la mina. A pesar de las altas exigencias que se presentan en este departamento, los supervisores se encargan de crear un ambiente donde el pasante puede colaborar y aprender a la vez. Con el apoyo de mis compañeros pude desarrollar lo que es mi proactividad, activí conocimientos esenciales, participando en tareas técnicas y proyectos ingenieriles esenciales para la mina. Mis recomendaciones para las personas que estén o planen tener una experiencia como esta es mantener siempre una actitud positiva y comprometida y además permanecer siempre proactivo. Y recordar que en Barlet cada persona de regreso a casa sana y salva todos los días.